Y estamos desesperados, hemos contado hoy 23 puertas Mira que chula Ese invento nos ha salido muy mal Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel para los que no me conocen Y para los que ya me conocéis sabéis que estoy en pleno cambio de la cocina Y bueno, podría empezar el vídeo de otra manera Mucho más aperecible, pero lo estoy empezando poniéndome con pit Porque tengo enganchones tal que este en dos dedos Y siento que se me van a caer Ayer me puse con pit, pero como estuve limpiando con agua caliente los muebles por dentro Para quitar todo el serrín que había levantado mientras iba con la lijadora Evidentemente con el agua caliente se me cayeron, se me despegaron Como que no me hicieron nada Y os prometo que siento que sobre todo este dedo No te puedo explicar el tipo de dolor que tengo Pero bueno, me queda un con pit de este tamaño Y dos puntitos de estos que ya no son con pit, son band-aid de estos Tiritas de toda la vida del señor Espero no tengas que ir a comprar más Hoy es sábado Sábado 31, ¿no? O 30 de enero, no sé Ya esta semana que viene empieza febrero Estoy súper cansada del tute que me pegué ayer Y bueno, no me voy a enrollar Antes te enseñaros dónde me quedé ayer y cómo está la cocina ahora mismo Voy a hacerme un súper café Para eso tengo que sacar la cafetera de aquí De la mesa que la tengo, que lo puse ayer todo aquí junto Así que me voy a hacer de desayunar Me voy a hacer mi cafelito Y volvemos a la cocina Como se está comiendo el kiwi Aquí en la pila Porque Mirad la mesa del comedor Como la tenemos Como que vamos a desayunar aquí en la cocina Que yo creo Yo me estoy haciendo ahí una tostada Porque me quería hacer un asai Pero es un trope hacer un asai Esto es mucho más rápido Y ya por aquí tengo los dos cafelitos Mirad que he hecho los cafés Si la parte de abajo de la de esta Porque no la he encontrado Y he tenido que poner ahí el trapo Y ya está Bueno, está lloviendo De hecho hace bastante sol Pero mirad Si el suelo mojado de que está lloviendo hasta No sé Hasta por la noche Así que bueno Vamos a aprovechar este buen tiempo Para ponernos aquí en la mesita esta a lijar El plan va a ser que Pau lija Y yo le doy la segunda capa a la cocina Y es lo que Pau va lijando Y limpiando los cabinetes Estos los muebles Yo los meto aquí dentro Y los voy pintando Y cuando Pau acaba de lijar Pues ya se mete conmigo Y ya seremos dos manos pintando Y nada Nuestro plan es tenerlo Hoy acabado No sé si es demasiado ambicioso o no Pero la verdad es que queremos Eso Cuanto antes esté terminado Antes lo vemos Uno Y dos Antes tenemos la casa recogida Y así a lo mejor Pues tenemos mañana el domingo Para hacer otras cosas Que queríamos ir a los aules Pues yo necesito comprarme unas zapatillas Que me las tejé en España Va a ser caro mandarla Es como Va a tardar tiempo en llegar Así que me sale más barato Comprarme una Desearnos suerte Son casi las 10 de la mañana Y vamos a empezar Estamos ahora mismo preparando el espacio Vamos a mover esta mesa Para aquí Y a poner papel de este Aquí Para cuando empecemos a pintar Las puertas Y Pau se está preparando la mesa Que estaba muy pegada aquí Porque como ayer llovía Yo quería estar Que no me lloviese Con el tejadito este Pero ahora ya podemos estar Más lejos de la puerta Mirad cuántos armaditos Tenemos que lijar Solamente tenemos lijado Estos de aquí Nos quedan todo eso Más ese Más aquello He decidido cambiarme Y ponerme en zapatos Porque es que da igual Si estamos en zapatos O de andas por casa O no Voy a aspirar Aquí para quitar El serrín que pueda haber Que ayer ya aspiré ahí Pero no por aquí Y pongo las lanchas Esas de papel Vale Vale ya tengo esta zona preparada Me está poniendo aquí Pau Lo que vaya haciendo Y antes de eso Yo voy a darle Una segunda capa A esto Que mirad Ahí por ejemplo Hay una segunda capa Y ya está como más blanco Que esta parte de aquí Que está así como raro Me encanta el tacto Es súper Me encanta No sé Me gusta mucho esta pintura Y eso mirad Que cambio ya O sea es que Y no está terminada Pero es como mucho más luminoso Lo único que queda rojo Es este rodapié de aquí Este de aquí ya está Medio blanco Pero este no Aquí también tenemos Todo blanquito Nos falta Separar la nevera Para darle A esta parte por debajo Y a esta por debajo Que bueno Es como lo de menos Pero es un detalle Que nos gustaría hacer Y ya está Ese es el plan Para esta mañana Voy a liarme A poner pintura En el cacharrito este A preparar mis brochas Que las dejamos allí Estadas aquí Secándose en el suelo Ahora las enseño Y voy a hacer Lo que hice ayer Voy de aquí Hasta dar una vuelta Y cuando acabe Mientras esto se seca Me pongo con Todo lo que me tenga Pau preparado Supongo que Estaría secas Sí Están todas secas Fenomenal Voy a coger esta Antes de nada Voy a recogerme el pelo Que no tengo goma Así que voy a ir A por una goma Del pelo No me voy a poner a pintar Con todos los pelos En la cara Ok Google Pon música No sé cuánto tiempo Ha pasado Como dos horas Y algo Y acabo de darle La segunda capa A toda la cocina Todavía no empieza Con los muebles Y la cocina Necesita una tercera capa O sea que tengo que admitir Que estoy bastante desanimada Porque creo que Hoy no lo vamos a terminar Que nos queda pintar Todas las puertas De los armarios No lo hago más Porque es que es todo el rato Lo mismo Y tampoco quiero ser repetida Pero bueno Voy haciendo aquí Actualizaciones Supongo que las que no tengáis Una cocina tan oscura Como la mía No habréis tardado tanto O no tardaríais tanto Primero porque Es más fácil de tapar Nuestra pintura Esto no es por no haber puesto primer Porque nuestra pintura Es pintura y primer a la vez Supuestamente no necesitas Echarle antes un primer Pero bueno Yo creo que es porque En sí La cocina era muy oscura Y es pues difícil Taparlo todo Bastante blanco La cámara se ve todavía Más blanco Pero luego hay Zonas En las que puedes observar Que todavía Veis toda esa parte de ahí Todavía quiere más pintura Y aquí abajo Por ejemplo Se nota súper bien Esto es como Como quedaría Con una tercera capa Y esto sin la tercera capa Aquí todavía No hemos empezado Y ahí fuera Pues sigue Pau Tiene todo esto Ya limado O sea Lijado Y esto sin lijar Estoy aquí pintando Muebles de esto Y estamos desesperados O sea Hemos contado hoy 23 puertas Vamos por la segunda Solamente por una cara O sea Hay que esperar Darle la segunda capa Y luego darle la vuelta Y poner otra capa Y otra capa No sabemos si va a pedir Como eso Dos, tres, cuatro Le he dado a esta parte De la cocina A los cajones no Pero a esta parte sí Porque se seguían viendo Como restregones Y nos hemos desanimado En plan de que No nos compensa Invertir tanto tiempo En esto Así que vamos a dejar La cocina como está Es broma Te imagino Pero vamos a ir a comprar Un spray paint De esto Como Un spray Una pistola Una pistola de pintura Evidentemente No lo vamos a hacer aquí Todo esto que hayamos montado Se va a quedar Pero vamos a poner Lo mismo fuera Y vamos a pintarla Fuera Y Y ya está Y por la noche Pues las metemos Porque seca súper rápido Así que nada Voy a terminar de pintar esta Para que no se quede Con refregones Y nos vamos Que son las Una y media de la tarde Que cuesta Treinta dólares La que hemos visto No será la mejor Pero bueno Nos da igual Y Treinta dólares A cambio De todo el tiempo Que nos vamos a ahorrar Compensa ¿Qué hago en la cocina? Si os he dicho Que no si vamos a comprarla Esta Pues ahí se está yendo Pau con el coche Y yo me he quedado En cargo de hacer La comida Que tengo esto Congelado Son ñoquis De sweet potato Como se dice De boniato Son de tres de dios Para una ocasión Como esta En la que No quiero ensuciar Ni un plato Pues me viene fenomenal Por ahí que son las tres Pero en realidad son las dos Nos quedan solamente Tres horas de luz Mira quién viene por ahí Me quedan tres segundos De tarjeta de memoria ¿Lo tienes? Salud americano Sí Estoy grabando con el teléfono Porque literal No tengo espacio En ninguna tarjeta de memoria De todo lo que estoy grabando Para estos vídeos Así que Aquí nos vamos a sentar A comer ¿no? Un aguacate Tú eres el aguacate Mira qué chulo Encima Paula Han hecho una oferta Y le ha costado solo 26 Ese invento Nos ha salido Muy mal No sabemos usarla No sé qué es Lo que es Pero lo hemos dejado estar Y nos hemos metido dentro Porque si no Vamos a echar la vida Averiguando Cómo funcionar Con la máquina Tres que hay allí Que esas sí que están Bastante mal Hemos puesto cajas de zapatos De cosas que nos da igual O la caja de la lija Cosas así Para que estén como en alto Y poder limpiar los filitos Y ya está Mirad que es así Este de pintada Hemos hecho Se ha visto que despacito Y buena letra Mejor Sobre todo Cuando no Saben muy bien Lo que está Haciendo Ha pasado un ratillo Y esta es la situación actual Todo esto tenemos Pintado ya A esta le he puesto Primer Un primer que teníamos ahí De cuando hice La silla y la mesa rosa De la terraza Porque nos estamos Quedando sin pintura Y por si podemos Optimizar Pero vamos Nada Le he puesto el primer Por adelantar un poco Aquí Pau sigue dando Algunas capas Esta parece ser Que ya es el resultado final Aunque a mí Según como la mire Me parece que todavía Le hace falta otra Y ahora por aquí Fuera nos quedan Estas dos Y esta Es que no se acaban Esta le acabo de poner yo Primer Y creo que me voy a salir Aquí porque por lo menos Aquí estoy en alto Es que ahí ya me doy la espalda De estar aquí abajo Voy a preparar Otros cafés Porque necesitamos Algo de energía La verdad es que ha llegado Un momento en el que estamos Súper súper cansados Son las 5 y 20 de la tarde Ya se está haciendo de noche Y yo aún tengo que terminar De editar el vídeo para mañana Lo tengo editado Solamente me falta La parte del principio Y subirlo a Youtube Hacer la miniatura Y todo eso Pero vamos Que eso me puede llevar Una hora Una hora y media fácilmente Porque siempre me lío Así que solamente Hay que pensar Que tengo eso Pendiente Quédate ahí Tú quieres café, ¿no? Sí, yo quiero Por favor Gracias ¿Qué? Mira No podéis perder Dónde está Gigi Mira dónde se ha subido Acabo de entrar de la calle Hace un ratillo He estado pintando Con Pau dentro Y ahora ya Es que tengo los pies Ya habéis estado en la calle Como si lo hubiera metido En un barreño de agua fría Como si me hubiera llovido Y ahora zapatillas Y todo No me he quitado nada Pues estoy Os lo prometo Con los pies Que es que no puedo más Le he dicho a Pau Me tengo que ir a la ducha Para entrar en calor Porque yo si tengo los pies fríos O la nariz fría El resto del cuerpo Lo tengo súper frío Y quedan todos por detrás Y en el interior Vamos Habéis visto Gigi vestida de aguacate Que tiene su jersey sucio Es que es un frío Claro Hemos tenido la casa Todo el día abierta Moviéndonos un montón Y ahora que ha caído la noche Y que ya estamos más parados Nos hemos tenido abelado Y Gigi no paraba de temblar Y Gigi es súper friolera Me voy a la ducha Que me salta Gigi Que quiere subir Y no va a subir Porque es que yo me voy a meter En la bañera Así que nada Eso Me voy a duchar Creo que no voy a grabar más por hoy La situación en la cocina es la misma Dejadme en los comentarios Cuáles han sido vuestras experiencias Pintando Experiencias con los caseros Porque Pau Yo hoy hablábamos de eso Que qué bueno nuestro casero Que en realidad Pues ha sido Coser y Cantar Nos ha dejado Y encima nos paga eso Y nada más Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que tengáis muchas ganas De ver la cocina Que os suscribáis al canal Para ver más vídeos Y nada más Que yo os mando un beso súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao Hemos venido a por Rositas para mi dedo Es un gusto venir ahora al súper Porque mirad No hay absolutamente Nadie Así que da igual Si vas en pijama Mirad cómo está todo el súper mercado Por San Valentín Todo lo de las frutas Y todo lleno de globitos De San Valentín Hemos vuelto de súper Y hemos comprado Mirad Qué gracia esta bolsa Nunca habíamos comprado Tanto vino del tirón Pero nos gusta mucho este vino Ya os lo enseñé alguna vez Te ahorrabas 5 dólares Y comprabas 6 Y normalmente Pues evidentemente No vemos 6 botellas Pero hemos dicho Bueno el que siempre compramos Pues de aquí Hasta que dure Luego hemos comprado Estas patatas Que igual No comemos muchas patatas Pero a estas le gustan mucho a Paula Las comprábamos sobre todo Cuando íbamos de camping O por ahí Porque suelen estar En muchos supermercados Y cuestan 3 y algo Estaban a 1,80 Hemos cogido este pan Que cogemos para los muffins Los English muffins Estos de desayuno Que os he enseñado muchas veces Y luego aquí hemos comprado Pasta de esta de garbanzo Dos paquetes Porque estaban en oferta también Creo que de 4 que cuestan A 2 y algo Y esto es agua con gas de coco La de ahí abajo Es agua con gas de hibiscus Y aquí tenemos agua Con gas de limón Y esto es que antes de irnos He hecho un poco de hummus Para cenar Esta es nuestra cena de picoteo Esto Un vasito de agua con gas Y a dormir Que son las 10 Se me ha hecho super tarde Así que ahora sí Cierro el vídeo